En la vida uno atravesa momentos hermosos y momentos también difíciles, ¿no? Y uno tiene que saber aprender de ellos y seguir hacia adelante siempre. Y la verdad es que ahora mismo estoy en Tierra Firme. Por eso es que se llama mi listo Tierra Firme. Eso es lo que sentimentalmente así me siento, ¿no? Tranquilo, lleno de mucha energía positiva, listo para empezar este nuevo ciclo y de verdad agradecido de todas las cosas bonitas que están pasando ahora. Sí, pisando, pisando Tierra Firme, contento de estar empezando este nuevo disco, de estar empezando esta nueva promoción, de poder tener nuevas historias para contar y canciones para bailar y para interpretar. Es bonito, es bonito como que un nuevo comienzo, poder visitar a todas esas ciudades que visitamos ya hace uno, dos, tres años con el disco anterior, Palabras del Silencio y poder sentir ese cariño del público que ya me ha estado haciendo falta durante estos últimos años que mayormente estuve encerrado en un estudio componiendo o grabando. Sí, la verdad que sí, la verdad es que siempre va a haber una relación muy especial entre nosotros, mucho respeto, mucho cariño y los momentos hermosos, uno nunca se olvida de eso. O sea que en mí siempre va a tener a alguien que la va a apoyar y que la va a querer muchísimo. Hay una persona muy especial que sin duda estamos compartiendo ratitos muy bonitos y poco a poco sin ningún tipo de prisa ni depresión, pero la verdad es que hay un nuevo comienzo y me estoy disfrutando. Ahora mismo estoy bien enfocado con este disco, que apenas está saliendo, enfocado con lo que será la gira que empieza en septiembre. Eso yo creo que básicamente me va a ocupar bastante, bueno, todo el año y básicamente el año que viene. Siempre saco ratitos dentro del trabajo, si es que queremos llamar esto de la música trabajo, siempre saco un ratito para hacer esto, para hacer esto, para sentir, respirar el aire salado, estar con mi familia, con la gente que me obligan a tener los pies sobre la tierra y me dan energía para volver a montarme en ese avión otra vez y llegar al escenario más fuerte que nunca. ¡Gracias!